Quiero saludar y agradecer a la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Boliviana. Saludar también a Mons. Ubaldo, que es responsable de esa comisión. Bueno, estamos en otro tiempo. Domingo anterior, hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey, donde Cristo nos ha examinado en el amor. El amor y la atención a nuestros hermanos y hermanas. Con estos resultados, ahora entramos en otro tiempo. Tiempo de Adviento. Aquí hay algunos cambios. Primeramente estamos viendo aquí la corona de Adviento. Hay cuatro velas que representan las cuatro semanas de Adviento. Y cada semana se va encendiendo una vela. Y esta vela es precisamente nuestra fe. Que todos nosotros, al recibir el bautismo, nos hemos configurado a Cristo, que es la gran luz que viene del Padre. Así entonces, iluminados por la fe, vamos entrando en este tiempo de Adviento. Y también hemos omitido el gloria, que en este tiempo no se canta el gloria. Aquí también, los ornamentos, la historia de la casulla, morada, que expresa el tiempo de penitencia, el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de oración, tiempo de ayuno, el tiempo de conversión. Así entonces, ya la conversión nos exige que nosotros seamos más sensibles a los problemas de nuestra realidad. Y también nosotros podamos realmente tener una opción clara de los valores del Evangelio. Y también de los valores culturales. Y aquí, ya las lecturas, tanto la oración colecta, expresan la venida del Señor. Que todos nosotros salimos al encuentro del Señor. Y aquí, tenemos que también ver la parte cultural. Cada vez que nosotros queremos salir al encuentro de nuestros seres queridos, a visitar papá, mamá, parientes, amigos, incluso autoridades, vamos pensando en un regalo. ¿Qué regalo vamos a llevar? Porque no podemos ir con las manos vacías, sino que ese regalo es expresión también del amor, del cariño que tenemos a ellos. Por eso, ahora, en este tiempo, las lecturas nos invitan a estar atentos, vigilantes. Este tiempo, tenemos que nosotros estar pendientes de la Palabra de Dios. Estar pendientes también del movimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se va moviendo en nuestra vida. Pero más, tenemos que estar pendientes de los signos de los tiempos. Ahí viene entonces, como decía, que tenemos que ser más sensibles. Más sensibles con las cosas que van pasando. Ya iluminados por la gracia de Dios que nos dice San Pablo, vamos viendo con claridad. Ya el Señor, como les decía, nos ha examinado del amor, de la atención a nuestros hermanos y hermanas. y ya sabemos entonces qué es lo que tenemos que hacer. Y a él, Señor, al examinar, nos dice que tenemos que estar pendientes de las personas que tienen hambre. Pero no solamente hambre de pan, sino hambre de verdad, hambre de justicia, hambre de solidaridad, hambre de empleo digno para vivir dignamente, hambre también y también de fraternidad. También vamos tropezando con las personas que tienen sed. Y no solamente sed de agua, aunque este elemento importante, imprescindible, cada vez va escaseando. Y tenemos que nosotros pensar también en los demás, no solamente en nosotros, sino en los demás, que todos tengamos al menos un poco de agua para calmar la sed. Pero no es solamente sed de agua, sino también sed de amor. Así como Cristo ha expresado su sed en la cruz. También nosotros, los cristianos, tenemos que expresar esa sed. Sed de que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Sed de amor a los que han compartido sus sufrimientos. pero también aquí hay sed de libertad, hay sed de liberación total, hay sed de una buena educación, hay sed de buena atención a la salud, hay sed del cariño, del dinero. hay sed de los derechos humanos y entonces tenemos que nosotros ir viendo con toda claridad todos estos problemas que aquejan a nuestros semejantes. Pero también vamos viendo hermanas, hermanos, enfermos, los presos, los que están privados de libertad, los forasteros, que Jesús ha reclamado que nosotros no estamos atendiendo todo esto. Y entonces Él dice ya como ahora, como pastor y como juez va reuniendo unos a la derecha otros a la izquierda y entonces dice benditos de mi Padre a los de esa derecha que está preparado para ellos el reino de los cielos. Pero a la izquierda les dice malditos porque no han cumplido con todo lo que el Señor ha querido. por eso para nosotros este tiempo es un tiempo ya hemos dicho de penitencia, de oración, de ayuno, de conversión, para que así podamos realmente cumplir lo que el Señor nos pide. Ya el Evangelio nos habla nuevamente a través de la parábola como nos ha hablado todo este tiempo para que nosotros podamos realmente entender la palabra de Dios. Ahora nos habla del portero, del portero que tiene que vigilar la casa y los que están dentro de la casa. ¿Quiénos son esos porteros? Ya dentro de la Iglesia los obispos, sacerdotes, religiosas, los diáconos, pero también fuera de la Iglesia son las autoridades civiles, ya también la educación, ya los maestros, directores, todas las autoridades dentro de la salud, de la familia, el padre de familia. Esos son los porteros, esos son los que tienen esa responsabilidad de velar el bienestar de sus miembros, de su familia, de los estudiantes, todos, para que ellos también puedan vivir esa vigilancia. Esa vigilancia es una vigilancia responsable. Todos tenemos que ya estar preparados. Y anteriormente el Señor nos hablaba de las doce jóvenes que han salido a esperar al novio, pero cinco de ellas eran necias y otras sabias, pero ya aquellas sabias han pensado en el repuesto, que tienen que llevar de repuesto aceite porque no va a alcanzar, como nos dice ahora, no sabemos cuándo, a qué hora va a llegar el dueño de casa. Entonces, tenemos que estar todos preparados para esperar, para vigilar responsablemente para que así el Señor nos diga bendito de mi padre encha al banquete preparado pronto.